Desde que tus ojos a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte me separa de este amor Amame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Ay, qué ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras con pilares de cristal Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte me separa de este amor Por el cielo van volando, no las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas, ¿cuál será mi porvenir? Ay, qué ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras con pilares de cristal ¡Vamos! 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 No creas que te quiero porque te haces del rogar Ni pienses que te busco porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de hablar Tu boquita chiquita y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas, pa' cuñado, dime yo qué puedo hacer Baby dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo menos me encargo y me pongo a trabajar A esta muchacha yo la quiero conquistar A esta muchacha yo la quisiera besar Si a esta muchacha me quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevo hasta el altar Te invito el domingo en Nicuaco a pasear No temas a la gente siempre tiene de qué hablar Vamos tan atardeada que la banda va a tocar Bailemos quebradita como en sonpas a patear Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas, pa' cuñado, dime yo qué puedo hacer Baby dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo menos me encargo y me pongo a trabajar A esta muchacha yo la quiero conquistar A esta muchacha yo la quisiera besar Si a esta muchacha me quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevo hasta el altar ¡Mucho cuidado raza! Quiso saber que se siente un entierro con la banda Contrató una carroza el señor Francisco Estrada Y quiero que me acompañen mis amigos de parranda Hicieron un simulacro de un entierro de adveras Tenía muchas mujeres, le lloraban muy sinceras Y le tocaba a la banda la canción puño de tierra Le tocan las colondrinas cuando van bajando el pereclo Y cuando abrieron la caja todos se soltaron riendo ¿Más cuál sería su sorpresa? ¡Que don Pancho estaba muerto! Quiso jugar con la muerte y sucedió una tragedia Quiso que sirva de ejemplo, dijo don Joaquín Rivera Lo que le pasó a don Pancho, puede pasarle a cualquiera Le tocan las golondrinas, cuando van bajando el perecido Y cuando abrieron la caja, todos se soltaron riendo Mas cual sería su sorpresa, pues don Pancho estaba muerto Muy bonita Y aunque esa risca yo la tengo que tomar Por ahí se dice que no tiene tu miedo Y aunque tuviera, no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Esa boquita la tengo que besar Por esa yegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde, la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por ahí se dice que no tiene tu miedo Y aunque tuviera, no le tengo miedo Y aunque tuviera, no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde, la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por esa yegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde, la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Era un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra Del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo un tequila Con una condición Que me dejes abierto al balcón De tus ojos de gata No soporto no ser los secretos De tu dormitorio Esa noche canté En el piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Te fuiste a cerrar Y me dije cuidado galante Te estás enamorando Más de pronto sentí De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano te correspondió Debajo de tu falda Caminando al hotel Nos besamos Nos besamos En cada farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y de sudos al anochecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Y ojalá Que volvamos a verlo El verano pasó El otoño duró En llegar lo que tarde El invierno Y a tu pueblo otra vez El azar El verano siguiente Me llevó y al final Del concierto me puse A buscar tu cara Entre la gente Y no había quien de ti Me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu bar Se encontraba una sucursal De un banco mexicano Tu memoria Vengué A pedralas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba Mientras me esposaban Cuatro judiciales En mi declaración Yo alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde Que ya ves Te quitaban la ropa Y nos dieron Las diez y las once Las dos y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Y nos dieron Las diez y las once La dos y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste Yo vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Hoy en prisionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy en prisionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Yo vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Tú eres la alegría Que fue mi vida Camino en las noches Y no encuentro nada Hoy en prisionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy en prisionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy en prisionera Hoy en prisionera Aunque yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy en prisionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Cuando se quiere Como te quince Trata de cerrar La herida Que me abriste Yo vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Hoy en prisionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy en prisionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy en prisionera Hoy en prisionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy en prisionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma emotionally No sé si quieres vogaré por tu alma B ninth Que tu alma Es el mal Doce T Tyl Voldo a tu alma Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón Porque banda universo va a estar tocando hoy Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón Porque banda universo va a estar tocando hoy Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Las quebro para abajo, las quebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las saco en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué bueno está quebrada! De tanto que las quebro, las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué bueno está quebrada! De tanto que las quebro, las mando al hospital Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mis botas de caboy, mi chaleco de cuero Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mis botas de caboy, mi chaleco de cuero Y cuando llego al baile, a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quede Las quebro para abajo, las quebro para abajo, las quebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las saco en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué bueno está quebrada! De tanto que las quebro, las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué bueno está quebrada! De tanto que las quebro, las mando al hospital ¡Qué bueno está quebrada! Ojos que no ven Corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente Tienes razón Ojos que no ven Corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente Tienes razón Dicen que te fuiste con mi gran amigo a pasear Que te dé un abrazo, que beso tu boca y mucho más Pero yo no soy celoso Pero yo no soy celoso Sé que eso no es verdad Como yo no he visto nada Canto alegre mi refera Ojos que no ven Corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente Tienen razón Ojos que no ven Corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente Tienen razón Ojos que no ven Corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente Tienen razón Ojos que no ven Corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente Tienen razón Ojos que no ven Mi negrita linda Sé que tú me quieres solo a mí Que yo no les creo A lo que murmuran por ahí Dicen que te vas con otro Una noche es a bailar Pero como no lo veo Canto alegre mi refera Ojos que no ven Corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente Tienen razón Ojos que no ven Corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente Tienen razón Ojos que no ven 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 Esto a la noche paso viendo tele y no la toco Y yo le digo a mi negra que esté quedando loco Pues quiero mi chocolate pa' tomarlo poco a poco Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber ¡Esto! ¿Qué chocolate bebí? ¡Esto me reanimó! Un beso le gole di y jamás se me acercó Y dije ya ves mi negra que esté quedando loco Pues quiero mi chocolate pa' tocarte poco a poco Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Quiero chocolate, déjame beber Cho, cho, chocolate Solo quiero beber mi chocolate Cho, cho, chocolate Solo quiero beber mi chocolate ¡Ay! Solo quiero beber mi chocolate caliente Para poder decirte cosas lindas, mi vida Solo quiero beber mi chocolate caliente Para poder decirte cosas lindas, mi vida Ahora te voy a dejar, porque eres mala conmigo Ya me quieres manejar, como si fuera un mendigo Está bien que eres buenona, muy rompecorazones Pero por ser zapalatona, ahí te dejo mis razones A la buenona, yo la quise mucho De la faltona, yo me enamoré Calentadora, tú fuiste conmigo De todas juntas, yo me olvidaré A la buenona, yo la quise mucho De la faltona, yo me enamoré Calentadora, tú fuiste conmigo De todas juntas, yo me olvidaré Eres buenona, pero faltona Mejor buenona, y no faltona Eres muy mala, y traicionera Calentadora, así te quedas Eres buenona, pero faltona Eres buenona, pero faltona Mejor buenona, y no faltona Eres muy mala, y traicionera Calentadora, así te quedas Señores, vengo a cantarle A un amigo verdadero Conocido en California Ya como el hombre de acero Rafael Limón es un hombre De los amigos sinceros Lo llaman hombre de acero Porque sabe trabajar Contratista tomatero Por todo el valle central Con el paisano es primero Le da trabajo al llegar Tú te has jugado la vida Me lo contaron por ahí Una mujer consentida Que en su corazón te trae Clavado como una espina No te ha podido olvidar No te ha podido olvidar Ahora mis arrieros Tóquenle duro al paisano Sí señor La vida que Dios te ha dado La has sabido disfrutar Como has perdido Como has perdido Has ganado Nunca te han visto llorar Las penas te han amoldado Y así has podido triunfar Andan muchos envidiosos Queriendote eliminar Si te descuidas Si te descuidas un poco Van a ocupar tu lugar Entre ellos hasta mafiosos Que te quieren enredar Te estás tomando un saludo A la piedad Michoacán Guanajuato no te olvido Porque es mi tierra natal Y a mi terruño querido Nunca lo podré olvidar Vengo montando un potrillo Retinto con un lucero Ando vestido de charro Botonaduras de cuero Me anda siguiendo la tropa Por asaltante y cuatrero Es que mi negro destino Me cruzó por mal camino Pero nunca robó Pero nunca robó un pobre Yo defiendo al campesino Ese que no tiene nada No más el orgullo Cuando recuerdo a mi viejo Trabajar con tanto afán Y dejar la vida en un surco Por un pedazo de pan Entonces dejo la sierra Y es cuando bajo a robar Yo no respeto haciendas Pueblos ni caminos real Cuando recuerdo a mi viejo Trabajar de sol a sol Igual que trabaja el indio Pa' enriquecer al patrón Entonces sé que he venido Para venir a robar Para quitarle a los ricos Lo que no nos quieren dar Me burlo de la cordada Y aunque me siga el gobierno En el monte soy el amo Y de noche bajo al pueblo A revisar los amores De una morena que quiero Cuando recuerdo a mi viejo Trabajar con tanto afán Y dejar la vida en un surco Por un pedazo de pan Entonces dejo la sierra Y es cuando bajo a robar Yo no respeto haciendas Pueblos ni caminos real Aquella alternativa que tomaste Te aparto para siempre de mi lado Querías vivir sin mí Y es imposible No vuelvas otra vez Ya te he olvidado Recuerda me dijiste no te quiero Que al fin era muy largo tu camino Y hoy vuelves implorando amor sincero Sabiendo que sufrir es tu destino Yo quise perdonarte por completo Creyendo en ese amor tan puro y cierto Y a cambio me pagaste con desprecios Ahí tienes corazón el mismo precio Comprende que mi amor ya está cansado Pues no quiero ni volver a recordarte Ya me has dañado tanto en el pasado Que espero no volver a tropezarte Tú misma te apartaste de mi lado Creías que yo jamás podría cobrarme Pero hoy la suerte viene de mi lado Muy caro pagarás por traicionarme Yo quise perdonarte por completo Creyendo en ese amor tan puro y cierto Y a cambio me pagaste con desprecio Ahí tienes corazón el mismo precio Pido al juez de mi divorcio Y al jurado en su presencia Me permita darle un beso A la que entreje mi amor Siempre que ella lo decida Acepte mi despedida Quiero demostrarle al mundo Que no le guardo rencor No quiero que vea mis ojos Ni quiero que vea mi llanto Porque yo le quise tanto A pesar de su traición Solo quiero que recuerde El dolor de mi derrota Y en mis noches de tristeza Lloraré su falso amor ¿Por qué no me llevas luego? ¿Por qué no me llevas luego, Señor? Quiero hacerte un juramento de honor Suplicarte y convencerte Para que le cambies su alma Y le otorgues su perdón Luego venga el día del juicio, Señor Darle un beso y un abrazo a mi amor Y empezar los dos juntitos Sin que nadie me la quite En nuestra reencarnación Amor No me importa lo que el mundo piense Me importa El amor que un día me diste Incondicionalmente ¿Por qué no me llevas luego, Señor? ¿Por qué no me llevas luego, Señor? Quiero hacerte un juramento de honor Suplicarte y convencerte Para que le cambies su alma Y le otorgues su perdón Luego venga el día del juicio, Señor Darle un beso y un abrazo a mi amor Y empezar los dos juntitos Sin que nadie me la quite En nuestra reencarnación Yo soy Charro de abolengo Y jinete por herencia Que mi padre a mí me dio Lo mismo león con toro Que una potranca serrera Yo la manso como quiera Porque soy charro de honor Lo mismo en un jaripeo Montado yo en mi caballo La soguilla yo floreo Al compás de alegre sol Y luego en mi caballo Y luego en la coleadera Con mis pieles y manganas Mi novillo siempre rueda Fue ese darle el destino Y en el paso de la muerte Que es la más difícil suerte Mi caballo es tan valiente Mi caballo es tan valiente Casi por lo más que Dios Contiento al emparejarse Sabe darse la partida Cuando mira que mi vida Del peligro se salvó Siempre que el mariachi toca Todas sus lindas canciones Para alegrar el corazón Y con gran algarabía Los rancheros zapatean Cuando escuchan que el mariachi Les toca una regreso Como es el son de la negra O el jarabe tapatío Que todas las lindas sembras Siempre bailan con agua Poqueteando y zapateando Con el rebozo jugando Y todos así cantando Este muy alegre son Yo soy Yo soy Charro de abolengo Y le canto a mis paisanos A toditos mis hermanos De toda esta gran nación A todos los mexicanos Muy alegre y soberano Yo les grito con orgullo Como México No hay dos No hay dos Y le canto a mis paisanos Y le canto a mis paisanos Porque la revancha Porque la revancha Me tendrás que dar Y en la misma copa Que tú y él me diste Llénatela vuelvo Y vas a llorar Y vas a llorar mamacita Te lo aseguro Como tú quisiste Has hecho mi vida He sufrido tanto Por tu ingrato amor Porque solo penas Me dejaste hundidas Clavadas muy dentro De mi corazón Yo te quise tanto Que hasta había jurado Que tu amor soñado Sería para mí Y tú tan ingrata De mí te has burlado Yéndote con otro Y riéndote de mí Pero nunca olvides Lo que tú me hiciste Porque la revancha Me tendrás que dar Y en la misma copa Que tú y él me diste Llénatela vuelvo Y vas a llorar Y vas a llorar Que te piensas Lo robó tu falso amor Lo robó tu falso amor Y llévate todo de ti Tu retrato Tu carmín No te guardaré rencor Y hoy recuerdo Y hoy recuerdo Tantas noches de amor Que vivimos los dos Y ahora se pierden Tan solo por tu maldita Tan solo por tu maldita ambición De tener algo más De lo que conmigo tienes Te deseo felicidad Más recuerda que el amor No se compra Y tú lo vende Lo que tuve Te ofrecí Te ofrecí Un rincón lleno de amor Insuficiente Para ti Eres una gran actriz Y yo ingenuo que creí Que sentías amor por mí Llévate mi corazón Ya no pertenece a mí Lo robó tu falso amor Llévate todo de ti Tu retrato Tu carmín No te guardaré rencor Y hoy recuerdo Tantas noches de amor Que vivimos los dos Y ahora se pierden Tan solo por tu maldita ambición De tener algo más De lo que conmigo tienes Te deseo felicidad Más recuerda Más recuerda que el amor No se compra No se compra Y tú lo vendes Nayori Tierra bendita y orgullosa Verdes praderas Y montañas majestuosas Donde un azul Donde un azul matiza el horizonte Donde el indio y las fieras son del monte De sangre azteca De sangre azteca Tu estado fue formado Indio valiente como todo un buen soldado Existe un eco de valor Existe un eco de valor presente está De un gran reinado Que fue desantispado Que fue desantispado Claban tus ruinas Nayarit Glorioso estado De un Juárez Puti Amado Nervo Al recordar A un tigre de Alica José María Mercado Cubrió de gloria A tu puerto de San Blas ¡Oro paisano! ¡No se raje! Tepic ha sido siempre fuente de cultura Tu municipio florece la agricultura En Compostela se paró el águila real De nuestro México Iba a ser la capital Son tus mujeres lindas flores naturales Playas del sueño Paraíso frente al mar El novillero Isla de Mezcal Titán Ni guayabitos La Tobara es inigual Ya me despido Nayarit Glorioso estado A un Juárez Puti Amado Nervo Al recordar De un tigre de Alica Y José María Mercado Cubrió de gloria A tu puerto de San Blas A tu puerto de San Blas Y que me ha perdido Pero ya no volverás Tú me has entregado tu cariño Y hoy me alejas como a un niño Que te pide caridad Música Y que no haya duda En tu memoria Que lo nuestro se hace historia Pero no tuvo final Música Porque te amaré toda la vida Aunque sé que se perdida A nuestro amor la soledad Música Yo te juro Que mi amor no fue un engaño Solo bastaba un regaño Para hacerme despertar Pero sé que yo ya no tengo derecho Para reclamar lo hecho Y me tendré que resignar Música Me abandonas Porque sabes que te quiero Y tal vez porque no puedo Ya dejarte yo de amar Y me duele Y me duele Que me hayas abandonado Porque sé que me has amado Y también tú sufrirás Yo te juro Que mi amor no fue un engaño Solo bastaba un regaño Para hacerme despertar Pero sé que yo ya no tengo derecho Para reclamar lo hecho Y me tendré que resignar Música 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 Hasta la terminal Seguí, seguí tus pasos Queriendo entre mis brazos Poderte detener Mis ojos Con el viento se nublaron Al ver que te marchabas Tal vez pa' no volver Entré Entré sin darme cuenta A una cantina Queriendo con el vino Aquella pena hogar Música Su recuerdo Con las copas No la olvido Porque en el fondo de ellas Te vuelvo yo a mirar Me preguntan mis amigos ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ellos notan En mi cara entró el dolor Yo les digo Se me fue la muy ingrata Que él amaba Eso poco le importó Música Volví a la terminal En mi cara En buscar Era En brings Es web En personas No sabía En Armenian En buscar No me importaba, ese era mi final, me preguntan mis amigos que me pasan, ellos notan que en mi cara entró el dolor, yo les digo se me fue la muy ingrata. Que él amaba, eso poco le importó y hasta la terminal, seguí, seguí sus pasos. Me quedo contigo aunque me cuesten las copas, yo sé que a tu lado tal vez me amaneceré. Me quedo contigo, no quiero llegar a casa, hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas de gritos de mi mujer. Me quedo contigo aunque me vendas tus besos, yo sé que te entregas aunque me cobres por eso. Me quedo contigo, hoy no quiero estar con ella, no más de pensarlo, no más de pensarlo, me duele hasta la cabeza. Me quedo contigo, no quiero llegar a casa, hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas de gritos de mi mujer. Me quedo contigo, no tengo ganas de gritos de mi mujer. Me quedo contigo aunque me vendas tus besos, yo sé que te entregas aunque me cobres por eso. Me quedo contigo, hoy no tengo ganas de gritos de mi mujer. Me quedo contigo, hoy no quiero estar con ella, no más de pensarlo, no más de pensarlo, me duele hasta la cabeza. Me quedo contigo, hoy no tengo ganas de gritos de mi mujer. Me quedo contigo, hoy no tengo ganas de gritos de mi mujer. Me quedo contigo, hoy no quiero estar con ella, no más de pensarlo, no más de pensarlo, me duele hasta la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Te juro que sin mirarte Pasaba todos los días Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Se nota que me recuerdas Cuando tus ojos me buscan Se nota que estás contenta Cuando levantas la voz Y viéndote más de cerca La cosa se pone seria Me gustas más Me gustas más Me gustas más Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Ahora sí serás mi novia Si te vas Vete ya Que me duele verte aquí Juntito a mí Y sin quererme Es mejor Decir adiós Y aceptar que lo nuestro Fue un error Qué mala suerte Solo espero Que tú encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Te he querido Vete ya Y olvídate Que un día nos conocimos Hazlo ya No tortures Este corazón herido Todo espero Que tú encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Te he querido Niña Solo espero Que tú encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Como yo Como yo Te he querido Vete ya Y olvídate Que un día Que un día Que un día Nos conocimos Hazlo ya No tortures A este corazón herido Solo espero Que tú encuentres Que tú encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Como yo Te he querido Un cariño Un cariño Un cariño Octubre de 88 Octubre de 88 Y que te voy a contar Salieron rumbo Hacia Uruapan Lupita iba Con José Tenían tres meses De unidos Nadie lo puede creer Sus padres Se lo decían Lupita te han de matar Nomás muriendo En sus brazos Conténtame De quedar Pasaron de Nueva Italia Antes del puente El Marqués Ahí les llovieron balas Nunca supieron Por qué Contándose Cinco tipos Les tiraron Balazos A discreción José cubría Su paloma Pero un tiro La alcanzó Con un balazo En el cuello Por cierto En la yugular En su hombro Quedó dormida Como ella Quería quedar José quebrado De un brazo Con balas Por donde quiera Se regresó A Patzingán Quería salvar A su dueña Lupita Lupita quedó Sin vida Con su color Preferido Murió Vestida De rosa En brazos De su marido ¿Quién quiere vivir conmigo? Un ratito Nomás Un ratito ¿Quién quiere vivir conmigo? Un ratito Nomás Un ratito Le voy a hablar al oído Un ratito Nomás Un ratito Le voy a hablar al oído Un ratito Nomás Un ratito Le voy a decir me gustas Un ratito Nomás Un ratito Le voy a decir me gustas Un ratito Nomás Un ratito Le voy a decir te quiero Un ratito Nomás Un ratito Le voy a decir te quiero Un ratito Nomás Un ratito Un ratito Mami ¿Quién quiere darme cariño? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere darme cariño? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere sentir bonito? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere sentir bonito? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere que me lo diga? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere que me lo diga? Un ratito nomás, un ratito ¿Será mi mejor amiga? Un ratito nomás, un ratito ¿Será mi mejor amiga? Ratito, 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 nomás un ratito Ratito, 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 nomás un ratito Ratito, 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 rat daré mis vueltas, porque sé que quiere verme. En esta esquina nos vimos, también atrás de esa cerca, ahí nos dimos mil besos, mi amor le dejó una huella. Su nombre no se los digo, porque puede haber problemas, lo que sí, les aseguro, que yo toqué sus caderas. ¿Te acuerdas, ya parra? Ella sigue siendo mía, pues le pese a quien le pese. Yo siempre daré mis vueltas, porque sé que quiere verme. En esta esquina nos vimos, también atrás de esa cerca, ahí nos dimos mil besos, mi amor le dejó una huella. Su nombre no se los digo, porque puede haber problemas, lo que sí, les aseguro, que yo toqué sus caderas. Ando buscando a la muerte, para pegarle tres gritos. Pa' ver si con buena suerte, me hago el rey de los malditos. Dicen que por esta calle, la muerte se ha parecido. Ojalá y que no les falle, pa' ver si me hago su amigo. Me dicen el gallo fino, porque a nadie le he temido. El diablo fue mi padrino, y yo soy su consentido. ¡Oh, Tastillo! Pobrecita de la muerte, a qué lástima le tengo. Su guadaña me divierte, cuando ella va yo ya vengo. No se crean de bravucones, solo mis sellos son ciertos. Ya me voy pa' los panteones, a platicar con los muertos. Me dicen el gallo fino, porque a nadie le he temido. El diablo fue mi padrino, y yo soy su consentido. Me dicen que me retire, que nunca voy a triunfar. ¿Por qué los descubridores jamás me van a encontrar? Que tengo una grande falla, que me delata mi edad. Que ya cabello no tengo, y que me empiezo a corobar. Que con mis patas de gallo, las nenas voy a espantar. No hay quinto malo, locutor. No hay quinto malo. No hay quinto malo, por favor, hágame caso. No hay quinto malo, locutor. No hay quinto malo. No hay quinto malo, por favor, hágame caso. Y que los conocedores los buscan bien presentados. Como modelos de tele y también con muchos centavos. Señor locutor, yo pido que usted anuncie por radio. Que si alguien conoce de esto, pa' que me digan que fallo. Mejor no les diga nada, yo voy a seguir buscando. No hay quinto malo, locutor. No hay quinto malo. No hay quinto malo, por favor, hágame caso. No hay quinto malo, locutor. No hay quinto malo. No hay quinto malo, por favor, hágame caso. Este es mi quinto LP, y yo quisiera sonar. No importa que ya esté calvo y que no parezca ganar. Este es mi quinto LP, y no pierdo la esperanza. La voluntad es de Dios y el Señor que me programa. Si usted escucha mi voz, le voy a echar muchas ganas. No hay quinto malo, locutor. No hay quinto malo. No hay quinto malo, por favor, hágame caso. No hay quinto malo, locutor. No hay quinto malo. No hay quinto malo, por favor, hágame caso. No hay quinto malo locutor, no hay quinto malo No hay quinto malo por favor, hágame caso No hay quinto malo locutor, no hay quinto malo No hay quinto malo por favor, hágame caso Empecé jugando, ¿quién iba a pensar que por jugar Hoy sufro tanto, si todo era un juego Cuando te abrazaba, cuando te besaba, se me inflaba el ego Me sentía muy fuerte, yo decía que a ti cuando yo quisiera Yo podía tenerte, hoy cuánto reniego Yo nunca fallaba, cuando enamoraba, siempre las dejaba sin ganar el juego Jugando contigo, para que me dieras donde me ha dolido Jugando contigo, y de pronto siento cuánto estoy hundido Jugando contigo, jugando contigo Jugaste conmigo Me sentía muy fuerte, yo decía que a ti cuando yo quisiera Yo podía tenerte, hoy cuánto reniego Yo nunca fallaba, cuando enamoraba, siempre las dejaba sin ganar el juego Jugando contigo, para que me dieras donde me ha dolido Jugando contigo, y de pronto siento cuánto estoy hundido Jugando contigo, jugando contigo Jugando contigo, jugaste conmigo Jugando contigo, jugando contigo Jugando contigo, jugando contigo, jugando contigo Jugando contigo, jugando contigo, jugando contigo, jugando contigo Cuando vi esa chaparrita, caminando tan solita Me dije, vas a ser mía Es ranchera y es bonita, siempre anda bien vestidita Y hoy será mi consentida He visto flores hermosas Pero si un amor sincero Y brazos pa' trabajar Mi sombrero y mi caballo Dos bestias y un arado Una yunta y algo más Los padres no están de acuerdo Porque dicen que no tengo ni en qué caerme Muerto Que no me hagan enojar Porque pronto me verán Convertido ya en su yerno Yo no he de tener dinero Pero si un amor sincero Pero si un amor sincero Y brazos pa' trabajar Mi sombrero y mi caballo Dos bestias y un arado Una yunta y algo más Que no tengo ni en qué caerme Que no tengo ni en qué caerme Estuve practicando frente al espejo Cómo decirte cuánto te quiero Busca en revistas y novelas Las palabras más adecuadas Para decirte Cuánto te amo Cuánto te quiero Cuánto te amo Cuánto te quiero Las noches en silencio Me atormentan Y espero ansioso El nuevo día Y juro Y me digo Que esta vez Voy a decirte Lo que por ti siento Que ya no aguanto Más esta ansiedad Que mi alma Se desgarra Al contemplarte Que quiero que tú vivas Para mí Y yo solo vivir Para adorarte Que quiero Que tú vivas Para mí Y yo solo vivir Y yo solo vivir Para adorarte Para adorarte Cuánto te quiero Las noches en silencio Me atormentan Y espero ansioso El nuevo día Y juro Y me digo Que esta vez Voy a decirte Lo que por ti siento Que ya no aguanto Más esta ansiedad Que mi alma Se desgarra Al contemplarte Que quiero Que tú vivas Para mí Y yo solo vivir Para adorarte Que quiero Que tú vivas Para mí Y yo solo vivir Para adorarte Muzyka Gracias por ver el video. 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 Al día siguiente volvía y un foco nuevo encontraba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llevo mi guaje lleno de agua ardiente. También llevo mi sarapé. Así nos cubrimos el frío de la noche hasta cuando el gallo cante. Yo solo soy el querido, el querido desvelado. Ya llevo mi guaje lleno de agua ardiente. También llevo mi guaje lleno de agua ardiente. Desvelado. Solo el mezquita es testigo que estamos enamorados. Pero ella tiene marido con el sueño muy pesado. Yo solo soy el querido, el querido desvelado. Yo solo soy 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 el querido desvelado. Pa' que vuelvan los tiempos de atrás Ahora tú ya no vales ni un penny Y ya nadie te quiere pasear Ya caíste de un precio tan alto Y ahora pides de amor caridad Pero no soy el mismo de antes El muñeco que hiciste sufrir Ahora yo te devuelvo tus besos Y ya es tiempo y me toca reír Ahora tú ya no vales ni un penny Y ya nadie te quiere pasear Ya caíste de un precio tan alto Y ahora pides de amor caridad Ando borracho, ando tomando Pero no pienses que es por tu amor Ya no te quiero, no siento nada Fuiste en mi vida falsa ilusión Ya estás casada Ya estás casada, que tengas suerte El felicito fue así tu decisión Me despreciaste porque soy pobre Pero no olvides lo que hubo entre tú y yo No es que presuma, te digo la verdad Yo soy lo que te gusta y que te hace suspirar Y aunque te encuentres rodeada de riquezas Ya mis caricias y mis besos no tendrás Canten acuarios alegres mis canciones Y traigan vino pa' brindar en su honor Quiero escuchar bonito la hielera Las mismas piedras también el aguijón Ya estás casada, que tengas suerte Te felicito, fue así tu decisión No me entristece, que tengas suerte Yo fui el primero que gozo de tu amor No es que presuma, te digo la verdad Yo soy lo que te gusta y que te hace suspirar Y aunque te encuentres rodeada de riquezas Ya mis caricias y mis besos no tendrás Música Música ¡Gracias! 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 Quebradita, quebradita, es el baile popular Quebradita, quebradita, vamos todos a bailar Se acuesta la muchacha y se vuelve a parar Y luego da unos pasos y se vuelve a inclinar Después se pega un brinco pa' hacerla de emoción Después te vas de lado con mucha inspiración Quebradita, quebradita, es el baile popular Quebradita, quebradita, vamos todos a bailar Somos los acuarios, sus amigos de verdad Y a bailar quebradita los vamos a invitar Solo una cosa digo, agarren condición Para que no se cansen y bailen bien perrón Yo sé de un viejo refrán Que un clavo saca otro clavo Y el mío no quiere salir Ya recorrí medio mundo Mujeres y más mujeres no más me han hecho sufrir Se dio otro dicho por ahí Que ya ni llorar es bueno Y no dejo de llorar Y las lágrimas que lloro Las lloro en puros recuerdos que no he podido borrar Brandy, coñac, cerveza, tequila y mezcal Y no la puedo olvidar No crean que es un comercial Pero es que de todo tomo Traigo una pena muy honda Que no he podido borrar Se dio otro dicho por ahí Que ya ni llorar es bueno Y no dejo de llorar Y las lágrimas que lloro Las lloro en puros recuerdos Que no he podido borrar Brandy, coñac, tequila, cerveza y mezcal Y no la puedo olvidar No crean que es un comercial Pero es que de todo tomo Traigo una pena muy honda Que no he podido borrar No crean que es un comercial Pacho sabroso Así me siento dichoso No me lo tomen a más Mientras que Dios me conceda Yo he de tomar lo que pueda Ya muerto no bebo más Me gusta tomar cerveza Whisky, coñaco, tequila Brandy, vodka y mezcal Yo nunca he sido exigente Lo que quiero entre mi gente Con una copa a brindar Vamos a brindar parejo No se me queden atrás Esta vida es muy bonita Hay que saberla gozar El mundo sigue girándola La dicha no vuelve más Yo soy feliz a mi modo Y en el amor lo doy todo Si me quieren se querer Por la pasión de una dama Mi cuerpo se vierte en llamas Como el volcán al arder Las mujeres me prefieren Porque saben lo que quieren Y yo no me sé rajar Soy su borracho sabroso Y en el amor generoso Que las viene a consolar Adiós, 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 mis amigos Ya me despido de aquí Yo vagaré por el mundo No sé cuál será mi fin Si ven mujeres que lloran Están llorando por mí Música Música Con gusto vengo a cantarles Lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas Y allá de un pueblito cerca del cañón Del cañón de Cuchipilas Del cañón de Cuchipilas Del cañón de Cuchipilas Del merito Zacatecas El día que más quiero Del cañón de Cuchipilas Del cañón de Cuchipilas Del merito Zacatecas El día que más quiero Lo más hermoso de mi tierra Sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira Cada año su feria con su tradición Lo más hermoso de mi tierra Sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira Cada año su feria con su tradición Del cañón de Cuchipilas Del cañón de Cuchipilas Del merito Zacatecas Del hierro que más quiero Del cañón de Cuchipilas Del merito Zacatecas Del hierro que más quiero Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas, yella de un pueblito cerca del cañón Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas, yella de un pueblito cerca del cañón Del cañón de Cuchipila El mérito Zacatecas El cañón de Cuchipila El mérito Zacatecas El mérito Zacatecas El mérito Zacatecas, yella de un pueblito cerca del cañón Que arranca el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Porque el amor de una mujer es igualmente al de una madre Con diferencia que el de la madre es un amor sin interés Se va mi amor a donde irá Oh tu bellísima criatura Madre querida Madre querida La madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como yo